El auténtico Adonis de la lucha libre, aparte es modelo, aparte es actor, Marco Corleone. Los chinitos en cámara Phantom, conocido como el guapo de la colonia Guerrero, él es Ro. Debutó en el gimnasio Ranger a los 13 años de edad, la auténtica sensación, el halcón galáctico, la sombra. Desde lo más profundo del inframundo, el calor se siente en la arena México cuando aparece a Perno. Su cuerpo, su musculatura no conoce la grasa, él es el Kaiser del Infierno Mephisto. El auténtico depredador del aire, capaz de conseguir lo que sea solo por triunfar, Volador Junior. Un encuentro super estelar en relevos australianos, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Capitán del bando rudo, Volador Junior. Capitán del bando técnico, La Sombra. Así llegan los rudos a este combate, seras y señores. Hoy ya descalificó el tirantes. Pues cómo no, están utilizando ahí los bats, hijo del fantasma. Muy mal, muy mal por los rudos. También estos dos hombres, estos dos hombres también ya firmaron el compromiso de máscaras. Pero qué manera tan negativa de empezar la lucha. O sea, ya valió, ya valió. Hoy el tirantes ni siquiera nos dejó sentarnos bien. ¿Cuál tirantes? Ya ves que ya hay dos. Hay dos, ¿verdad? ¿Cuál de los dos? El que está ya en el rumbo de batalla de 6x6. No se vale, caray. O sea, ha sido la primera caída más rápida en toda la historia. ¿Por qué hace eso el tirantes? Sí, rompió récord. Anda muy quisquilloso ese hombre. Por favor, dile algo a tu compadre, Miguel. No. Es compadre de Magadán, ¿eh? Es compadre de Magadán. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí está Marco Corleone. Pero socio de Miguel. Qué manera de arribar al cuadrilátero de los dos. Ve usted. Aquí, el momento en el cual... Estaba pegando la espalda. Llegaba a verlo. Y la descalificación... Que le dieron. Que no se hace esperar. O sea, aparte, el luchador profesional tiene la espalda bien trabajada, ¿o no, Fantasma? Muy trabajada, pero esto está fuera, absolutamente fuera de la ley, fuera de todo orden. Ya, Fantasma, ¿qué te está pasando con tus comentarios, Fantasma? Para levantarle un acta administrativa a todos los rudos en este momento. Hombre, al rato ya lo vas a querer hasta demandar. ¡Vámonos! Recio, señoras y señores, niños y niñas, a la segunda, la segunda, la segunda caída. Volador Junior, a Berno y Mefisto. Vienen enfrentando a Marco Frutti, Di Mare Corleone, a la sombra y a Roche. Aquí observamos a la sombra. ¿Cómo están? Como ropa entendedero de vecindad en la colonia, doctores. Mientras tanto ya lo pone de pie, Volador Junior. Lo jala de la máscara. ¡Qué duelo! Veremos en la lucha super estelar de los 80 años de la mejor lucha libre del mundo. Un cuadrangular espectacular de máscaras, Miguel. Así es, efectivamente. Ahí van a estar estos hombres, Volador y la sombra. Y vienen ahora los hijos de la Berro. Así sostienen a la sombra para que Volador haga de las suyas. Aquí, en este movimiento, en este espaldazo mortal hacia el frente, librando la cuerda superior. Llega Roche. Aquí está la repetición. ¿Ve usted? El impacto ahí que se lleva a la sombra. Y ahora Roche, que se encarga de haber ropero al rescate. Volador pide el apoyo ahí de... Este que es de Mephisto. Y así van a atacar al de Tala Jalisco Lobardo. Tal vez así, Miguel. Y aquí viene la artimaña del montonero. Roche a toda velocidad. Solamente se le ve el humo. Y aquí... ¡Bephisto lo deja tranquilito! Le da su tranquilizante. Roche. Todo relajado. Busca la puerta más cercana. Y hace la seña de amor y paz. No pasa nada. Todos somos hijos de Dios, dice. En el momento en que Marco Corleone... Tiene que salir también por la puerta del otro patio. El tirantes se da vuelo haciendo señas a diestra y siniestra. No sabemos qué dice, pero él está marcando muchas cosas. Bueno, pues vamos a seguirle la corriente al tirantes de que sí sabe el reglamento. Ahí está Mephisto. En franca persecución sobre Marco Corleone. ¿Cómo ves esta caída? ¡Hijo del fantasma! Ojalá que pueda reaccionar Marco Corleone, que el águila italiana que está regresando a los cuadriláteros después de una lesión. La sombra, un gran luchador. Para mí, uno de los mejores de la actualidad. Que además acaba de sufrir una lesión. Un esguince en uno de sus tobillos. Y lo tenemos aquí batiéndose en duelo con el volador. Esperemos que la lucha se componga. Que Roche pueda demostrarnos por qué es el toro blanco. Eso es cierto, lo del esguince. Qué bueno que lo mencionas. Fue la semana pasada y este hombre es un auténtico superhéroe. Y también recordarle a todos los pequeños que nos siguen a través de su aparato receptor en Televisa Deportes. Que no lo hagan en su casa, que ellos son luchadores profesionales. Nada más rápidamente, ¿cuántos años llevas tú de luchar? Ya, ya tenemos 13 años luchando. Y para subir ahí al cuadrilátero tienes que tener por lo menos 4 años, ¿no? Pues yo empecé a entrenar desde los 4 años de edad. Todas las modalidades de lucha que existen. Y para subir a un cuadrilátero, además de ser valiente y ser fuerte, tienes que tener un profundo respeto por este deporte. Efectivamente, y la patada a la filomena por parte del volador junior. Estos rudísimos están al ataque fenomenal con toda la energía, la proteína, el carbohidrato y la estamina. De un costado a otro la danza del coyote y el corre caminos. Las tijeras voladas son por parte de la sombra. Hace que se levante la gente en el Templo Mayor de la Lucha Libre, inaugurado en el año de 1956. Pero se baja el ritmo, queridísimo Miguel Inarcy Rocks. Bueno, pues aquí está Rush frente a Berno y se la va a llevar a C de esta manera. Y luego el remate, pero llega Mefisto ahí al rescate de su compañero. Estos son los cinco del averno. Y ahí, precisamente mostrando la sincronización, el ataque en Sociedad. Esquiva ahí Rush y llega con patada sobre Mefisto. Hace fallar a Berno y ahora Marco Corleone, el águila italiana. Y no lo puede creer a Berno. Marco Corleone cuenta con el apoyo del público y tendrá que echarle ganas al asunto. Valor ahí para enfrentar a Marco Corleone. Y ahora viene Rush así, por encima de la tercera. Señoras y señores, estamos en lo más excitante de esta lucha. Viene Marco, Marco Corleone. Impresionante. Y así como voló Marco Corleone, vuélale a pedir tu internet de Cablevisión. El duelo fue espectacular por parte del Frutti Di Mare. Y este es el duelo que todo México quiere verse. Verán las caras. Junto con el último guerrero y junto con Atlantis. Observen a máxima velocidad. Metiendo primera, segunda, tercera, cuarta. El full injection, el litro. Y ojo, con el castigo ahora sobre el maestro, sobre el profesor Tirantes. El castigo. ¿Qué pasa? Yo no entiendo. Hay un foul. Le quitan la máscara. Hay toque de espaldas a la una, a las dos y a las tres. Esto es una confusión, Miguel. Bueno, pues aquí está el triunfo. Los técnicos, Marco Corleone, Ruz y La Sombra. La primera por descalificación y esta segunda. Así de esta manera, decreta la victoria el Tirantes. Definitivamente una manera peculiar de ganar. Pero yo creo que en este tipo de compromisos, esta va a ser la estrategia. Ganar a como dé lugar. Volador trató de faulearlo. Y La Sombra dijo, bueno, pues si vamos a entrar en ese tipo de atmósfera, pues vámonos. Pero el técnico no puede hacer eso. Claro que sí puede. Una vez más, te regalan una lucha en contra de mí. Espero y que el 13 de septiembre no te vayan a regalar nada. Porque le voy a demostrar a mi público, los depredadores. Le voy a enseñar la cara de vendequesos y rancheros que eres. Porque para mí está muy verde. Vendequesos y rancheros, eh. ¡Eh! ¡Mira! ¡Es el 13! ¡Es el 13! ¡Es el 13! ¡Es el 13! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¡Habla! ¡Habla, Pedro! ¡Habla! Si se equivocó Volador No vende quesos, vende nada Muy mal el Volador, bastante mal La Sombra va a salir adelante en este compromiso Si ellos dos quedan Jugándose la incógnita Todo, todo lo que tengo lo apuesto A favor de la Sombra ¿Por qué estás tan seguro? ¿Por qué estás tan seguro Fantasma? Porque este es uno de los mejores luchadores que se han visto en décadas El Volador, el Volador El Volador es un gran luchador Compartimos años de entrenamiento Lo conozco muy bien, sé cómo se va a conducir Pero La Sombra es un luchador fuera de serie Es un luchador que va a pasar a los libros de historia de la lucha libre Yo sin duda me voy con El Volador Si, Volador lo ha atendido, lo ha aterrizado las veces que ha querido Es su cliente Y sin embargo en los compromisos importantes Los importantes de de veras La Sombra siempre sale adelante ¿Tú qué opinas Miguel? Pues de acuerdo, pero el hijo del Fantasma Hay mucha clase en La Sombra Aquí vamos a ir a la magia de la repetición De usted, de clase de lance Jugándose la vida Buscando con toda la victoria El vuelo del ángel italiano Marco Corleone Como que se andaba yendo de bruces Y aquí está justamente el momento La patada de Volador El jalón de la máscara de La Sombra Se le atoró la máscara de los dedos La primera no había sido Paul, ¿estás de acuerdo Magalhães? De acuerdo contigo No, no, sí fue Paul No, no había sido Paul Fantasma Y luego le quita la máscara a La Sombra ¿Qué más? Se atreve a quitarle Es un luchador que tiene una agilidad mental Más allá de la velocidad de la luz Ahí reaccionó y nos demostró que a pesar del dolor abdominal que sentía Logró sacar la casta y le quita la máscara Muchísimas gracias por la invitación Estoy muy contento de haber estado aquí El día de hoy narrando la mejor lucha libre del mundo 80 aniversario en puerta Y vamos, vamos a ver la reacción de la afición Esta es la reacción de la afición ¡Trudor! 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 ¡Arriba los técnicos! ¡Amén, amén, amén, amén! ¡Trudor! 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 ¡Va, Úsia! ¡Aaí, Chí! ¡A duar! ¡No, no, no! ¡Bara, bravo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por la voz! ¡Por la voz! ¡Por la voz!